Bienvenidos al Día UNAL, un espacio que nos permite entregar información sobre los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. El emprendimiento universitario es una iniciativa diseñada para beneficiar los emprendimientos del personal administrativo, docente y los estudiantes de nuestra comunidad universitaria. En ese contexto nace Conexos, que es una ruta de acompañamiento que se ha diseñado en el marco de la Estrategia Nacional de Innovación, Transferencia y Emprendimiento de la Universidad Nacional de Colombia. Para hablar sobre el desarrollo de este programa y cómo se benefician los estudiantes, nos acompaña el profesor Sandro Villamil. Él es director de OTRI Enlace y el coordinador ITEM de la sede Manizales. Profesor Villamil, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Laura, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy gentil por permitirnos poder contar lo que estamos haciendo desde la sede Manizales. Profesor Villamil, le agradecemos mucho su participación y yo quiero empezar este programa comentándole realmente las noticias que recibimos de la sede Manizales. Vemos una importante presencia de este tipo de información que nos indica que la sede Manizales viene creciendo en este tema, que está haciendo las cosas, que está organizando sus procedimientos. Entonces cuéntenos en el marco de esta estrategia que tiene la sede Manizales, qué es Conexos y qué trabajo viene realizando. Bueno, Laura, te cuento. Conexos es una ruta de acompañamiento para todos los procesos de emprendimientos, emprendimientos tradicionales y emprendimientos de base tecnológica, la cual conjuga actividades del acompañamiento tradicional, acompañar en la ideación, acompañar en la definición de modelo de negocio, pero asimismo acompañarlos cuando se generan transferencias de tecnología. Esos resultados de investigación que se generan en nuestros diferentes laboratorios se pueden convertir en emprendimientos o licenciamientos. Entonces, desde esas dos ópticas lo que hacemos es acompañarlos para que estas iniciativas, emprendimientos, bien sea spin-off o start-up, lleguen al mercado y que en el mercado logren tener una mejor posición y un crecimiento. Profesor, pues hablar de innovación, de emprendimiento en una institución como la Universidad Nacional, pues parece algo común, pero cuéntenos cómo se ha fortalecido este trabajo ITEM en la universidad y qué realmente está haciendo la sede Manizales para convertirse en un referente en esa materia al interior de la universidad. Pues mira, Laura, lo que ha sido nuestra gran fortaleza es aprender a trabajar de una manera mancomunada. ¿Qué hemos hecho? Con el Parque de Innovación Empresarial, que es otra de las iniciativas de la sede Manizales, con la OTRI Enlace, que es otra de las iniciativas líderes en que están gestionando la sede, hemos empezado a conjugar trabajos conjuntos y con ello lo que hacemos es generar sinergias que nos permitan tener mejores resultados y hacer que el emprendedor, hacer que el investigador avance fuertemente en su relación consigo mismo, con el grupo de investigación y más importante aún, con el entorno. Una de las cosas que hemos visto nosotros, que es para que los emprendimientos tengan éxito, es que tienen que tener una constante relación, una constante nexo con el sector productivo y que esta conexión no se dé solo desde la idea, sino que se dé desde la validación técnica, la validación comercial, la identificación de potenciales mercados, la identificación de mentores, porque hemos encontrado mentores empresariales que ayudan a que los emprendimientos que se están generando en la universidad tengan un mayor crecimiento y mayor cercanía a generar ventas, que es la mayor preocupación de los emprendimientos en estas primeras etapas. Esa ha sido una de las fortalezas, integrarnos y asimismo aprovechar los recursos. La integración no solo ha sido interna, también ha sido con el entorno de gobierno, con otros programas que están desarrollando instituciones como Manizales Mat, como la Fundación Empresa Estado de Caldas, pues con toda la Cámara de Comercio, todos ellos estamos proponiendo una ruta conjunta, de tal manera que el emprendedor se sienta acompañado en todo momento y con ello logre llevar a mejor término, a un buen puerto, sus iniciativas y sus emprendimientos. Esa es una de nuestras mayores fortalezas. Profesor Villamil, ¿eso quiere decir que Conexos recoge todo este bagaje que ustedes vienen teniendo con el parque, con la OTRI y forma esas rutas de acompañamiento a los diferentes emprendimientos que tienen tanto profesores, estudiantes o administrativos de la sede Manizales? Cuéntenos un poco más. Correcto, sí señora. O sea, lo que hacemos es que en vez de cada unidad empezar a trabajar independientemente, recogemos qué es lo que está haciendo cada uno y formamos una sola ruta, que por eso la denominamos Conexos, porque estamos trabajando de una manera conjunta, de tal manera que no redundemos en actividades, sino por el contrario, seamos más eficientes. Entonces, para contarte cosas que hemos logrado. El parque de innovación empresarial genera muy buenos relacionamientos en hacer la parte de ideación, que las ideas se puedan definir, concretar, que tengan una mayor caracterización, que tengan como un foco, ¿cierto? Luego empiezan a haber programas ya de ecosistemas regionales que lo que hacen es que esas ideas que tienen mayor potencializar, empezar a trabajar con ellas, modelos de negocio. Luego entra la OTRI y empieza a apoyarlos con la validación de mercado, tanto de la idea o en los casos con que cuentan con prototipos, ayudarlos a esa conexión con el sector empresarial. Buscamos desde la OTRI, buscamos desde el grupo ITEM de Manizales, ese grupo de empresarios que nos pueden dar recomendaciones, que nos pueden dar sugerencias de cómo mejorar la idea, el producto, servicio inicial, el prototipo, y generamos esas condiciones para que el emprendedor no salga de una manera, poder decirlo así, desprevenida, como a su suerte, sino que va focalizando esfuerzos. Entonces, cada uno de los acompañamientos que hacemos, lo que lo llevamos es a que el emprendedor se concentre en una ruta bien planificada, ¿cierto? Y con un plan de acción concreto, de tal manera que el plan de negocios se vuelva su mapa de ruta y así lograr que lo que sea planificado se ejecute de la mejor manera. Esa es una de las cosas en las que generamos mayor sinergia. Cada quien dándole valor agregado a cada uno de los momentos que necesita el emprendedor, en la ideación, en la construcción del modelo, en el acercamiento al mercado, en acercamiento a posibles socios. Allí siempre lo estamos acompañando para que el emprendedor, el profesor o el administrativo que tiene una idea de negocio la pueda concretar realmente y que siempre sean llevadas a emprendimientos que busquen éxito, que sean emprendimientos por oportunidad y no emprendimientos por necesidad. ¿Esto qué quiere decir también? Es que lo ayudamos a que identifiquen el mercado una oportunidad de solucionar problemas o necesidades que es lo que tiene el sector empresarial afuera o que pueden tener ya las personas que le resuelvan sus dolores de una mejor manera y que se pueda volver en algo constante, no de algo de un momentico, que es lo que se denomina el emprendimiento por necesidad. Un emprendimiento por necesidades, hoy le vendo y nunca más lo vuelvo a trabajar. Un emprendimiento por oportunidad es que en el mercado encuentra una oportunidad y la va explotando de manera constante y permanente. Profesor, ¿podríamos hablar de los resultados, de algunos resultados que han obtenido en ese trabajo? Algunos de los resultados que hemos tenido es que en la sede de Manizales en este momento cuenta con tres spin-offs, ¿cierto? Una que es Harca, que es una de las emprendimientos que nace de un grupo de investigación del aula STEM, la cual ha empezado a solucionar necesidades de formación y entrenamiento a través de elementos virtuales, de realidad virtual, de realidad aumentada. Por ejemplo, en una empresa o en un oleoducto que necesitan realizarles entrenamientos en temas de soldadura o en temas de trabajo en altura, ya el trabajador no necesita treparse inicialmente para hacer el entrenamiento, sino lo puede hacer de manera virtual. Esto ha ayudado, uno, a tener mayor cuidado en los entrenamientos, dos, a que los entrenamientos sean menos costosos, y tres, a que se puedan hacer de una manera más ampliada y con ello, pues, las empresas puedan hacer entrenamientos más rápidamente. Otro de los resultados que hemos tenido es, por ejemplo, InFriends, que es otra de las spin-offs que hemos estado acompañando, en la cual a través de la inteligencia artificial ha logrado hacer el acompañamiento del acueducto de la región para visualizar y a través del manejo de datos generar alertas donde se pueden generar posibles fracturas o fracciones de la tubería interna del acueducto. Eso es algo genial porque ha facilitado que con la información de 10 años ahora se haga el trabajo de una manera más rápida y más oportuna. El otro acompañamiento que hemos estado haciendo es Aritmos, que es una empresa que se focaliza en desarrollo de software a la medida, con el ánimo de generar mejoras en la productividad, pero en específico para el sector metalúrgico, para el sector productivo metalúrgico. Esto ha ayudado a que se genere mayor automatización, mayor sistematización de los procesos y con ello, pues, mejores resultados. A las empresas, ¿qué les ha traído esto? Formas más eficientes de trabajo, reducciones de costos, mayor capacidad y entrenamiento para las spin-offs que estamos trabajando, que ha generado un acercamiento real al mercado, clientes con los cuales ya está trabajando, que es de las mayores preocupaciones cuando se genera un emprendimiento y es tener muy rápidamente un cliente para poder mostrar que sí se puede trabajar, que se pueden solucionar necesidades. Otro de los emprendimientos que estamos acompañando es el desarrollo de unos software para el sector oil and gas, en los cuales se busca minimizar los riesgos de las tuberías por derrumbes. Lo que hemos hecho allí, que estamos en la etapa ya de prueba de concepto y pruebas de piloto y es para que el sector oil and gas no se vea afectado en la fractura de tuberías por los derrumbes naturales. Son algunos de los ejemplos que hemos desarrollado aquí en Manizales en la actualidad. Muy bien, profesor. Ahorita usted nombró, profe, una palabra, es spin-off. Cuando hablamos de estos temas de innovación y emprendimiento, pues esa palabra aparece constantemente, pero también tenemos otro término que se llama los start-up. Yo quisiera que usted nos cuente si ellos son diferentes y se complementan y cómo realmente se conjugan para impulsar todos esos procesos de innovación y emprendimiento. Muchas gracias por tu pregunta, porque es muy común tender a confundirlos. Aunque los dos son procesos de emprendimiento, tienen sus dos diferencias muy marcadas. Una spin-off es un emprendimiento tecnológico que nace del amparo de una empresa mucho más grande. Podríamos decir, es una filial o una unidad de negocio que se terceriza. Para el caso de los spin-offs que desarrollamos en la universidad, son resultados de investigación que nacen de la Universidad Nacional como organismo sombrilla, en la cual acompañan a la spin-off en temas de tecnología, algunos casos de recurso humano, con la reputación que tiene la universidad para que se pueda acercar más fácil al mercado. O sea, una spin-off es un emprendimiento de base tecnológica que se soporta en novedades y en innovación, pero que nace de una más grande. Una startup, ¿cierto?, es un emprendimiento que no nace con ello, o sea, que nace solito. Sale de la idea, del proceso, del crecimiento sin acompañamiento. Estos son los que más reto tienen. ¿Por qué? Porque es la idea del emprendedor que necesita una validación, que necesita un acompañamiento para que vaya encontrando esa ruta, ese negocio que le permita una sostenibilidad económica. Entonces, si miras, aunque los dos buscan presentar tecnologías y generar innovaciones, o sea, productos que sean demandados por el mercado, se diferencian en que uno nace acompañado, las spin-off, y el otro nace sin acompañamiento de cero. Por eso hay que, son de mar riesgo las startups, en muchos casos la idea hay que pivotearla, el concepto de pivotearlo para aclararlo es, avanza, se valida, no hay que corregir, me devuelvo y vuelvo e inicio otra vez un proceso de mejora continua hasta que logro encontrar el producto que mejor satisface las necesidades del mercado. Esa es una de las grandes diferencias y esos son como los trabajos que hacemos con cada una de ellos. En el caso de la universidad, los investigadores se orientan más hacia las spin-off. Lo que son estudiantes, personal administrativo o del entorno, se orientan más hacia las startups, porque lo que buscan es resolver necesidades un poco diferentes. Bien, profesor, yo quería preguntarle también, y es que me llama mucho la atención el énfasis que usted ha hecho en relación al acercamiento al sector productivo, que es un tema clave en el desarrollo de innovación y emprendimiento del que estamos hablando. Yo quisiera conocer un poco más de la metodología, profesor, que ustedes vienen implementando para acercarse al sector productivo y poder hacer este enlace que necesitan estas spin-off para realmente poderse proyectar al mercado. Listo, mira, nuestra metodología, la ruta con la que hemos trabajado, parte de un proceso inicial que es la ideación. A todos se nos ocurren ideas de negocios, a todos se nos pueden ocurrir oportunidades para generar emprendimiento, generar empresa. Pero no debemos centrarnos únicamente en la idea, debemos hacer que esa idea realmente encuentre un nicho de mercado, es decir, a dónde la pueden desarrollar. Entonces, allí lo que hacemos en el acercamiento al sector productivo es mirar esa idea de negocio en dónde cabe y qué soluciona en particular. Allí trabajamos con modelos de metodologías ágiles, el design thinking, proto thinking, en el cual lo que se busca es determinar realmente qué soluciona mi propuesta de negocio, porque es lo que nos va a permitir tener un mayor éxito. Después de las etapas de ideación, hacemos lo que se llaman las etapas de preincubación. Ya definido la idea, siendo más concreta, encontrando un mercado, empezamos a desarrollar el producto y aparecen allí los prototipos, bien sean prototipos digitales, bien sean prototipos de papel o ya prototipos más avanzados, que es construir versiones beta de la maquinaria o de lo que queremos ofrecer. Y allí empezamos a hacer lo que se denominan pruebas de concepto, que es mirar que nuestro prototipo realmente ofrezca una solución. Y cuando esto va avanzando, encontramos lo que se denomina el producto mínimo viable. El producto mínimo viable es lo que encontramos que las empresas demandantes de productos o servicios podrían llegar a comprar como un producto inicial. Entonces, allí en esa etapa de preincubación es lo que nosotros los apoyamos. Luego viene la etapa de crecimiento y es cuando buscamos que ese prototipo, ese producto mínimo viable, se convierta no en uno ni en dos, sino en una cantidad mayor de productos que ya puedan ser comercializados. Allí es donde trabajamos los estudios de mercado, las inteligencias competitivas, toda esta etapa de estar constantemente comparándonos y validándonos con el mercado con muchos compradores, con muchas empresas de todos los tamaños para encontrar allí cómo empezar a generar esas primeras ventas. Entonces, es la etapa de crecimiento y es cuando la empresa empieza a consolidar su proceso productivo y su proceso comercial. ¿Sí? Y finalmente, hay una etapa en la que acompañamos que son la ruta y los canales de financiamiento y es poder decirle al emprendedor, para usted poder crecer, necesita unos recursos, no solamente humanos, no solamente técnicos, sino algunas veces financieros, que es por lo que más se preocupa el emprendedor latinoamericano y en específico el colombiano. Entonces, allí lo que le empezamos a apoyar es a identificar fuentes de financiación, participación en convocatorias, participación en beneficios tributarios, presentación a redes de emprendedores Ángel, a joint venture, ¿cierto? Para que con ello empiece un proceso también de expansión la organización. Si la compañía necesita dinero y encuentra un inversionista capitalista, pues ya aprender a entender qué es trabajar con un inversionista capitalista, cuánto tiene que ceder de participación accionaria de la organización, cómo es el trabajo con un capitalista. Eso es lo que lo acompañamos para que no llegue de una manera desprevenida, despistado, perdónenme la palabra, a negociar con un inversionista que le permita también crecer y identificar qué otras cosas, aparte de los recursos económicos frescos, puede pedirle a un inversionista. Puede pedirle también apoyo en estructuras de marketing, apoyo en las generaciones de redes, bien sean redes de proveeduría o redes de nuevos clientes. Esa es la parte, lo que denominamos los canales o las rutas de financiación en los cuales la apoyamos. Esas cuatro, ideación, preincubación, crecimiento y financiación, son las rutas, las cuatro etapas de nuestra metodología en la cual acompañamos a nuestros emprendimientos de startups y de spin-off. Listo, profesor, entendido muy bien la ruta con Exos. Quería preguntarle, profesor Villamil, tenemos entendido que ustedes además están apoyando al Departamento de Caldas en el fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento del departamento. Cuéntenos, ¿en qué consisten esas actividades que vienen realizando? El apoyo que estamos realizando desde la Universidad Nacional, sede de Manizales, al ecosistema general ampliado del Departamento de Caldas es en generarle espacios para que los emprendedores de otras universidades, de otros organismos, se acerquen a nuestra ruta de acompañamiento, empiecen a trabajar con nosotros y poderse acercar más a ellos. Eso también ha permitido también identificar diferentes programas que se generan en el departamento. Por ejemplo, hoy en día nos encontramos con un acompañamiento de startups que se denomina Ecosystem BT en el cual diferentes emprendimientos del departamento están allí inmersos con el ánimo de generar ya incubación y crecimientos más acelerados. Nosotros lo hacemos sin la etapa de aceleración, sino hacemos la pre-incubación, la incubación que es una etapa de más acercamiento al mercado. Allí es donde empezamos nosotros a generar esa ruta. ¿Cómo nos integramos? Todos los que están trabajando en la etapa de aceleración con nosotros, bien sea externos o internos, los vamos teniendo en nuestra ruta de trabajo, vamos mirando la potencialidad de cada uno de esos emprendimientos. Si vemos que otro de los programas de la región empieza a recibir a alguien para incubación, se los entregamos. Era lo que mencionaba hace un ratico de que buscamos que no estén en ningún momento desprotegidos o no acompañados nuestros emprendedores. Lo que hacemos también es que de las diferentes convocatorias que se generan en el departamento, miramos cuáles de los emprendimientos nuestros o de otras instituciones pueden caber allí y los acompañamos para que participen. Esto que nos ha garantizado y es que un constante acompañamiento al emprendimiento busca una motivación permanente y al mismo ese acompañamiento ha disminuido la deserción del empresario porque una de las cosas que hemos visto de los empresarios emprendedores es que arrancan con mucha energía pero cuando no se les dan las cosas tan rápido empiezan a abandonar. Lo que hemos logrado es que ese acompañamiento minimice la deserción de muy buenas ideas, de muy buenos productos que van a llegar al mercado y que con eso se logren mejores resultados. ¿Cómo se puede la gente comunicar a la ruta con exos y además qué recomendaciones usted hace para acceder a este programa? Bueno, Laura, nosotros estamos desde la Universidad Nacional bien sea a través de la OTRI enlace entonces es OTRI enlace guionman arroba unal.edu.co allí hacemos todo el acompañamiento en temas de propiedad intelectual, transferencia, la construcción de modelos de negocio y demás en conjuntos. por otra parte está el parque de innovación ¿cierto? que es el parque somos la única sede en este momento que cuenta con un parque de innovación el cual desde allí también hacemos todo ese ejercicio y demás. Con el correo que les di podemos canalizar todas esas necesidades. Algunas de las recomendaciones que nosotros le hacemos a los que quieren participar en este programa es uno primero identifíquese si usted tiene habilidades de emprendimiento ¿sí? porque una de las cosas que hemos encontrado es que todos podemos ser muy ingeniosos novedosos y creativos pero cuando ya uno los enfrenta a que tienen que dirigir una organización manejar temas presupuestales organizacionales de mercadeo ya dicen no yo como que en esa parte no me quiero meter si uno quiere ser emprendedor tiene que conocer un poquito de eso si no digo que tiene que ser experto pero si saber que tiene que conocer un poquito dos que todo emprendimiento no es inmediato requiere una etapa de maduración entonces que el acompañamiento que hacemos teórico práctico es decir con las teorías académicas y la práctica que hacemos todo el tiempo con el sector empresarial le va a ayudar a ir mejorando a ir madurando y que no es una etapa de carrera sino es una etapa de resistencia una carrera de resistencia perdón esto nos ayuda a generar mejores resultados tercero tener una amplia vocación a querer comunicar no podemos decir que queremos ser emprendedores si nuestras condiciones son de ser introvertido de ser callado de no querer contar lo que estamos haciendo ¿por qué? para contar algunas historias hemos visto ideas muy interesantes emprendimientos muy interesantes que cuando los ponemos a hacer validaciones comerciales frente a empresarios mentores se quedan callados y uno dice ¿pero por qué? no les gusta hablar y demás entonces es clave aprender a poder comunicar que es lo que se vuelve interesante porque allí es lo que logramos abarcar mejores resultados y lo otro y es una recomendación y es que toda idea que se le ocurre apúntela porque se nos ocurren muchas ideas en diferentes lugares y demás y cuando vamos viendo muchas de esas ideas van a siendo complementarias que ayudan a reforzar lo que se denomina la construcción de un portafolio para el emprendimiento y esto con mi última recomendación nunca pensemos un emprendimiento basado en una única oferta o en un único producto lo que se denomina monoproducto no es recomendable siempre pensemos en contar con un portafolio tres, cuatro ofertas de productos servicios esto porque cuando solo trabajamos con un único oferta un monoproducto cuando lo sacamos al mercado quedamos expuestos a que nos copien nos imiten y demás porque son las reglas del juego del mercado y si nos copian muy rápidamente nos pueden sacar del mercado y si nos sacan del mercado rápidamente pues nuestro emprendimiento se verá afectado entonces voy a decir una frase de los abuelos no hay que poner todos los huevitos en la misma canasta entonces por eso una recomendación clave es siempre contar y construir un portafolio de servicio que eso le va a permitir medir el mercado y tener mayores oportunidades cuando se enfrente a competidores de su mismo tamaño o competidores de mayor tamaño bueno profesor Villamil le agradecemos su participación en este programa por permitirnos conocer mucho más de lo que tiene y ofrece Ruta Conexos desde la sede Manizales no Laura a ti y a la organización muchísimas gracias por la invitación gracias por permitirnos contar que es Conexos contar que es el parque de innovación y contar que es la OTRI enlace como una de las iniciativas que estamos apoyando y desarrollando en el departamento de Caldas muchas gracias agradecemos a quienes nos acompañaron en esta emisión y los esperamos en otra oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural Científico y Colectivo de Nación Científico de Nación